La Bala Huerta En su cuerpo De Benito La conocíamos a Benito Antes de que naciera Mirá si ya estuvo En un disco de su papá De Gustavo Cerati En un disco antes que él naciera Ya estaba en un disco Estaba condenado A la música Es imposible Que no esté condenado a la música Además con la parte también de su madre Grandes artistas Allí en Chile Estamos hablando de Benito Cerati Aminábar Quien nació en el año 93 Hace mucho tiempo Músico y compositor Chileno-argentino-argentino-chileno Y le preguntaremos Cómo se siente más él O tal vez se siente ya del mundo Benito Bienvenido a Viajero Frecuente Radio Un verdadero placer Poder saludarte Muchas gracias Un verdadero placer Un verdadero placer Bueno En algún momento de tu vida Tomate conciencia De que eras De De dónde estabas parado Con la Con la música Me parece que es algo Que siempre estuve Y que nunca me puse a cuestionar Muy bien Si 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 era lo mío No Siempre Es una Una fuerza Que siempre estuvo ¿No? La expresión a través de la música Sobre todo porque pintar No 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 tengo pulso Entonces está descartado Ajá Sí Sí Este Lo intentaste Por lo menos Sabemos que si sabes eso Porque lo intentaste Sí Sí No Olvidate Sé calcar cosas Hasta ahí Y después bueno Es Claro Fotocop Para ahí El ¿Cómo es cuando El mapa Imprimís No, no Cuando imprimís para pintar Claro Y te salís de los bordes Ahí está Ahí está Hasta ahí llega Mi actitud ahí Este Pero todo el resto De De expresión artística Siempre la necesité Para seguir vivo Básicamente Claro, claro Es una persona Bastante introvertida En el sentido De introvertido De Jung No No introvertido Como se usa En la En En Así En el día a día Si no Más con el término Analítico De introvertido Y Tengo Me enriquezco Mucho más Y cargo Mi batería Mucho más De expresión artística Que en Que en apertura Ser histriónico ¿No? A las fuerzas Y no sé Mucho más Como Sacar Desde adentro Cosas O sea Así cargo Mi batería Totalmente Es una forma De descarga Es una forma De De Desnudarse Como siempre Le decimos A varios De los artistas Con los que hemos Hablado ¿No? Si Si Es un poco Eso Cada vez más Viste Porque uno También Puede llegar A disfrazar También cosas Que uno siente Eso Con canciones Es una de las Más críticas O De alguna manera Como Haciéndolo Como más Universal Sobre todo En el pop Que es mucho más Como lavado Todos los mensajes ¿No? Cuando uno Hace algo más Como alejado De 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 lo mainstream O de lo que Puede llegar a afectar A todo el mundo Uno se desnuda Bastante más Y yo como No fui muy pop Nunca Siempre Fui como Bastante sincero Digamos Hasta ahora Los temas Los he compuesto Yo Y Por ahora Vamos a seguir Diciendo sí Hasta que Por ahí Se me acaban Las ideas De que Alguien A Alman Bal De nuevo Pero Pero sí Es bastante Es bastante desnudo Y cada vez más Este disco Que está por salir Es como Totalmente Algo Muy show Viste Más que nunca Entonces Eso también Conlleva Sentir que está Por venir Algo muy fuerte Que ya está Pasando Eso debe ser Literalmente Fabuloso Ahora Con respecto A los viajes ¿Cómo te sentís Eso que yo te presenté Chileno-argentino Argentino-chileno ¿Naciste en Chile? Me siento bastante del mundo En realidad Porque Algo de tener Como haber vivido En dos lugares distintos Que son Ni en mi proceso Pero aquí Separa una línea Imaginaria Me hizo sentir Que esas cosas Realmente no importan Mucho Me hizo ser Poco patriota En el buen sentido Digamos Claro Claro Es un factor De discriminación Que a mí me resulta Bastante absurdo ¿No? Cuando veo Este No siento superioridad Por pertenecer A ningún país Que no tenga Que no tenga El derecho De tenerlo Otro Claro Entonces No me siento De nada En particular Y a la vez De todo Eso Es como Forma de vida Mía Soy así Bastante Como No ser parte De nada Y ser parte De todo Porque a la vez No siento Pertenecerme A ningún Ningún tipo De movimiento O fundamentalismo De algo Sino que simplemente Soy yo Y a la vez Ser yo También me hace Estar conectado Con todo Porque Porque mientras Uno Más Este Más libre De esas atraduras Más empático Es O más conectado Con el mundo Y entonces Me parece que Cualquier cosa Que sea Este Nosotros tenemos La verdad Y el resto Es inferior O nosotros Somos mejores Que todos Por tal cosa Y Y me parece que Primero ya es Redemodé Viste Como Como un instinto De supervivencia Que está Nos ataca Más que lo que nos protege A esta altura De la vida Claro Eso Eso es verdad También Ahora Es Es Y lógico Para mí Tener en conciencia Cuando te diste cuenta Que también Estabas viajando Porque seguramente Acompañabas mucho De lo que fueron También las giras De De tu De tu viejo De tu papá Uno recuerda Hasta cuando saliste Al escenario Que fue Coreado Por todo el estadio Cuando Cuando te apareciste De muy chiquitito En el escenario Ese momento Fue tremendo Cortando parte Del recente Justo ahora Vengo Vengo De tocar En ese mismo En ese mismo escenario Mirá Que loco Si Justamente Estuve En Chile La Este El sábado Si Y Este Fin de pasado Y hablando de viajes Y toqué En varios lugares Uno de esos El sábado Fue Ahí Este Así que Si Relato Te acordás De ese momento Cuando saliste Quebrantaste Todo el recital Apareciste En el medio Del escenario Fue tremendo No me acuerdo No me acuerdo Era muy chiquito Y todo el Todo el estadio Recí me acuerdo Que quería estar Que quería estar Pegada a mi padre Todo el día Eso 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 es lo que sucedía Este Pero bueno Igual es muy loco ¿No? Porque También Mucha gente Me dio antes de nacer Como decís vos Y Claro Y Y Y Hay mucha gente Que se cree que Por eso puedo opinar Sobre mi vida ¿No? No Es como que me hubieran parido Toda Latinoamérica Me parió Sabemos Claro Muy gracioso Sí Debe ser muy loco Bueno Y ¿Cuáles son las conciencias De aquellos primeros viajes O lugares Que fuiste conociendo? ¿Cuándo tomaste conciencia De que estabas viajando? Bien Yo La verdad es que Bueno Los viajes de Chile a Argentina Han sido como Siempre Han estado Digamos De chicos Viajaban muchísimo 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 De hecho Bueno La mitad de mi tiempo Viajaban Estaban en Chile Y la mitad en Argentina Como que iba a vivir Claro Este Y muy de chicos Ya desde los Desde el año Viajaba Entonces Medio que Para cuando desarrolló Una conciencia Yo ya era una persona Viajera Por sí Este Se refleja bastante En mi nomadismo En general No soy una persona Que le gusta mucho Estar quieta Como que Ya tanto movimiento Y tanta mudanza Y tanta cosa Me hicieron como Como ser bastante Ansioso En el sentido De no puedo quedarme quieto Diría que ahora Quizás En mi departamento Que vivía hace dos años Es lo que más quieto Estuve Toda mi vida Este Pero bueno He viajado Eso he viajado En ese aspecto Mucho Este Pero después He tenido un montón De viajes Más allá Digamos así Como muy Que recuerdo Este ¿No? Desde Disney Hasta Hasta No sé Bariloche Dice Como todas Cosas así Que he hecho En familia Pero De todos modos Donde más he viajado Es en estos últimos años Este Con la banda Hemos ido a un montón De lugares Y bueno Esos son viajes Que recuerdo mucho más Sobre todo Porque también son Por algo Que lo mueve a uno ¿No? Y que está buenísimo Poder hacerlo Y tener la chance De hacerlo Así que Nada Eso está bueno Pero Pero Por ahí ya Intercambio un poco El viaje en familia Por el Medio de trabajo Con cero kilos Pero bueno También hemos ido a Uruguay Muchas veces Y pues Nada Mi viejo Tiene casa ahí Y entonces Íbamos mucho Este Ahora En estos últimos años También Voy un poco menos Porque Ya te digo Mi tiempo De vacaciones Me lo gasto Grabando O haciendo cosas O laburando En estudio Para otras cosas Entonces estoy como Siempre Como tapado De trabajo Y ocupo El tiempo De gira Como para También irme De vacaciones Claro Claro Pero bueno Un poco Un poco Es eso Claro Benito Y como Digamos En tu Así en tu Recuerdo Son más Los tiempos En Los tiempos Que tus viajes Eran De gira Acompañando A tu viejo O de chico ¿No? Ahora después Hablamos de tus viajes En la actualidad O eran más Los viajes De vacaciones Así si vos Lo primero Que te viene a la mente ¿Cuáles eran más? Decís bueno No Eran viajes De gira O de vacaciones No Mitad Digamos Yo recuerdo Muchos viajes Sobre todo Del interior O a Chile También que eran De ir a ver Shows ¿No? O acompañar En giras Pero me parece Que era mitad y mitad Justamente creo que Creo que pasaba Lo mismo que pasa Conmigo Viste Aprovecho Claro Y llevo gente De vacaciones En su laburo Claro Y aprovechás Perdón Y aprovechás Esto ahora En esta gira Que vos decís Aprovecho y llevo gente De vacaciones Y aprovechan A salir A comer Comidas típicas A disfrutar Los alrededores Si Siempre Mantengo un margen Como para que tengamos Tiempo libre Para hacer Al menos Uno o dos días De algo Viste Yo particularmente Disfruto las cosas Con calma Porque yo ya Soy una persona Bastante ansiosa Entonces en todo En lo que me embarco Después de tener Como Un tiempo tranquilo ¿No? Para Para poder Entender que estoy En cierto lugar Este Pero así También Todos mis amigos Todas las personas Que quieren Que son talentosas Y son del rubro De arte Trabajan conmigo Por lo tanto Cuando viajamos Somos un grupo De viajes Regresados Claro Eso lo hace más lindo Y eso Está buenísimo Eso es lindo De estar viajando También Eso lo heredaste De tu viejo Los viajes Con tu viejo Como vos recordás También eran así Eran como un entretenimiento Porque vivían De lo que De lo que les gustaba Como vivís vos De lo que te gusta Y de lo que amás Sí Obvio Obvio Era así Yo aprendí A hacer así Con Con Mis viajes Y con Con la gente Que viaja Conmigo Este Como que tomo Mucho de eso Sí Visto Visto Como funciona Por lo menos Humanamente Una gira Desde adentro Porque es Toda la parte Técnica Que cuando Yo era chico No me la veía Tanto Eso Uno lo va aprendiendo También A los golpes Con las cosas Que fallan Con las cosas Que sí Funcionan Y bueno Porque No deja de ser Un trabajo Pero bueno Uno va afilando Y va encontrando Que cada vez Fue mejor las cosas Así que Por ser tus amigos También te bancan Claro Claro Que sea también Re obvio Y Benito ¿Te sentís más? Estamos hablando Con Benito Cerati ¿Te sentís más Viajero O te sentís turista? ¿En dónde te podés Definir más? Me siento viajero En términos legales El papel Es seguro En todos lados Que no sea Ni Argentina Ni Chile Ni Italia Porque eso No pasa por Titoriano También Debo ser turista Pero yo me siento Viajero Porque Es una palabra Que me define Muy bien En general Claro Inclusive Inclusive En mi vida En las cosas Que hago Como soy Soy bastante Viajero Viste Como no sé Exploro Cada rincón De las cosas Que a mí Me pueden llevar A gustar Y puedo llegar A lograr O concretar Algún deseo O lo que sea Siempre digo Bueno A ver esta parte De mí Que todavía no Exploreé A ver Qué tan a fondo Voy Y piso el acelerador Y voy sin miedo Hasta Que ya No me gusta más Y digo Bueno De esto Me quedo con esto De esto De esto Y vuelvo Son los souvenirs ¿Viste? Claro Qué genial Y así Me meto mucho En escenas O mucho En lugares Nuevos Donde voy Y es como Un trabajo Seudo inconsciente De elegir Lo que me gusta De todo esto Y lo que me va Creando como persona Dice Lo que me ayuda A descubrir Partes de mí Que por ahí Si no vivo Experiencias No me doy cuenta O tardo más Entonces bueno Es una forma De ampliarse También Para viajar Si uno está abierto Porque uno puede viajar A todos lados Ser una lata Y que no te pase nada Pero yo calculo Que soy una persona Bastante sensible Y abierta Como a A ver qué más hay Entonces los viajes Me pegan bien Qué bueno eso Qué bueno eso Y perdón Ya que nos metimos O tal vez Después te iba a dejar lugar Para otras preguntas Pero quiero meterme En la gastronomía ¿Tenés algún top 5? ¿Cuál es la gastronomía De qué región Que te llame más la atención O que más disfrutes? Mirá A mí todo lo que sea Mar Me fascina Todo lo que sea costas Sí Siempre Siempre voy a estar O sea Lo primero que voy a hacer Es ir A comer Este Sí Me encanta O sea Y me encanta también No saber Claro Que me sorprenda ahí En el momento Viste Que es lo loco Lo bueno También me gusta mucho La comida mexicana Yo a México también Voy a comer En gran parte Este Todo lo que es picante Me encanta La verdad es que estoy También Abierto A que me gusten Cosas nuevas El paladar Para mí Está siempre cambiando O más que cambiando En realidad Como adquiriendo ¿No? Sumando Claro Sumando sabores Este Sí Pero bajaste ¿No bajaste a la Argentina Todavía un asado? Sí Sí Yo Con el paso del tiempo También me empieza a gustar Cada vez menos la carne No soy ni vegetariano Ni nada Y no me lo produce Ajá Pero Pero Empiezo como a darle Más bola a otras cosas Ajá Este No sé Siento que también estoy En un momento bastante De cambio De pasar De tener gusto De niño A gusto De dulce Entre otras cosas Claro Y nada Como que la carne Medio que se me va Pero porque no me lo pide más el cuerpo No sé Es loco como explicarlo Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Sucede No sé Usando el de pollo Algo así Cada tanto Pero el asado Ya no tiene Esa cosa de Ah, quiero carne Viste Claro, claro No me pasa eso Claro, claro Bueno, quizás sea también Tu lado chileno Dijiste que te gustaba Todo lo de la costa de mar ¿No? Quizás Es verdad Sea tu costado chileno Ese Seguro, seguro Se puede ser Y, Benny Cuando te tomás Ese tiempo Entre Entre show y show Que decís Bueno, sí Me tomo siempre Dos o tres días Para Para recorrer el lugar ¿Te tira más El lado De la naturaleza De, no sé De hacer a lo mejor Algún trekking O de hacer una recorrida Por ese lado ¿O te gusta más El tema de De recorrer Algo más cultural Algún museo Algún Alguna otra actividad Un poco más Sedentaria Si se quiere Mira A mí me gusta Como completar El mapa Primero que nada Como Más que ir En lugares específicos Como recorrer En general El lugar Lo máximo posible Y después Empezar Como Como A hacer algo Detallado ¿Viste? Bueno, ahora ya Más o menos Conozco Los barrios Las zonas Vimos Y bueno A ver Qué hay en cada cosa Si es que tengo tiempo Este La naturaleza Me tira primero Este Si hay como Reservas O cosas Siempre es lo primero A lo que voy Porque me encanta Y después Si es cultural Y también Obviamente Todo va a estar Más barato Que acá Así que Aprovechar El lado capitalista Que tiene uno Claro Probablemente Jugamos con esas reglas Totalmente Hay que aprovechar Totalmente Totalmente Sos bicho tecnológico Hay que aprovechar Lo vuelo Por ahí Más que somos Una banda Que todo el tiempo Están necesitando Update Cero Kill Se nutre De todo ese tipo De sonidos Que son fabulosos Vení Yo voy a aprovechar Tu buena voluntad Un segundito Vamos a escuchar Algo de Cero Kill Y ya seguimos Como te parece Si claro Sos un crack Benito Cerati Señores Con él estamos hablando Conociéndolo A través de los viajes Una persona que Prácticamente Nació viajando Y sigue viajando Y él también Se caracteriza Un nómade No solamente En las rutas Y en los kilómetros Sino también En su personalidad Si Un Un habitante Del mundo Cuarto bloque Último bloque Para nosotros En este viajero frecuente Donde nos estamos Vistiendo de gala Con una presencia Increíble Conociendo Una persona Dueña De una sensibilidad Extrema Te diré Y además Con la conciencia De poder hablar Y de contarnos De su parecer Cuestiones Cuestiones no solamente Que tengan que ver Con los viajes Sino con la vida En general ¿No Gaby? Si Tal cual Nos da gusto Escucharlo Cada palabra De una profundidad Increíble De lo que hablábamos En el corte Exactamente Yo siempre Yo siempre Yo siempre Pregunto Sobre la maleta Y la pregunta Y la pregunta es ¿Cuántos calzones En la maleta? No No le podés preguntar Eso Benito Sí le pregunto No le podés preguntar Eso Benito Es músico Es músico Y en los shows ¿Cuántos calzones lleva? Pero viaja liviano Imagino que viaja liviano Porque es un buen viajero Mirá Sí La verdad es que viajo liviano Esa es la realidad Este Tengo dos de cada cosa Depende Depende cuánto tiempo Me voy igual Claro Este Pero si me voy Una semana y media Dos que generalmente Este El tiempo que me voy Sin Digo Sin volver Y tomar de carga Acá Y volver a salir Claro Este Voy bastante liviano Porque Como te digo Ropa Viste siempre Si podés Está bueno comprar afuera Tener la chance Este Entonces En lo que es Ropa Interior Como planteas vos Inicialmente Siempre compro afuera Así que llevo Lo básico Y después Amplio El exterior Te nutris Te nutris De afuera Claro Exactamente Y hablábamos Bueno De esto De las compras Afuera Y sos De Viste Porque uno El que viaja Siempre dice Ay traeme tal cosa Ay traeme tal otra Traeme la zapatilla 44 Que acá no la consigo ¿Sos de De decir Bueno Si te traigo No hay problema O tratás de esquivarle Y decir Uy mira Voy con la maleta llena Viajo Viajo No obvio Si puedo Y tengo tiempo Y no estoy Con la gente Enquilombada Porque siempre que voy Tengo prensa Tengo Hay un tiempo libre Que generalmente Lo uso Para Está también Con el metrano Pero si tengo tiempo Por supuesto Obvio Siempre que me tienen favores Lo tengo en cuenta Y lo hago No tengo ningún problema Es un santo No es re bueno Sos un santo Sos re bueno En esta pregunta Todo el mundo le esquiva Dice no No porque no puedo Sos un santo Bueno No siempre ocurre igual No es que Con todos los pedidos Siempre hay veces Que no me alcance Tengo que decir No alcance Disculpame Claro Bueno Vivo Por ver si consigo Lo hago Dentro de mi alcance Claro Bueno Claro Obviamente Sos regalero Benito Cuando estás en el exterior O cuando estás de viaje En algún lado Cuando Cuando estoy en el exterior Más que nada Ajá Mira Esto es Esto es para tal persona Esto Aprovecho viajar Para comprar Regalos Más que nada Siempre me termino No teniendo nada Yo mismo Muy poquito Porque después Por ahí me compró Algo para mí Y digo no Esto al final Parece que va mejor Regalado para tal persona Y bueno Nada No sabes Sí totalmente Y sos del palo Bueno dijiste Que el de la ropa Te gusta comprarte En el exterior Pero también Comentabas en el otro bloque De la electrónica ¿Te puede mucho La electrónica? Sí 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 Porque nosotros Somos una banda Que necesitamos Mucho de eso Y hay siempre Cosas saliendo Y somos como Bastante entusiastas Y yo soy muy nerd En general Con todo lo que tenga Que ver con Tecnología De hecho Música Programación Hasta me paso Me paso por tiendas De videojuegos Que yo soy muy nerd Fan Y de hecho Una de mis profesiones De las que quería ser Desde chico Era programador Ah mirá Bueno para Pero esto es casi Hereditario Porque tu viejo Tu viejo papá Ha sido un gran Experimentador Experimentaba Permanentemente Audio, sonido Y demás Y sobre todo Con la tecnología Sí Yo no sé Si lo consideraría Hereditario Todas las cosas De gusto Me parece que es más Como algo que desarrolla Uno Que hereditario Porque yo podría decir También Sí también heredé La capacidad De comer Claro Totalmente Y también te gusta Sí Sí Yo soy Como voy a un extremo O sea Soy Que me sé Absolutamente todo Este Mi Mi papá Era más como De curioso Viste Que veía algo Y decía Yo soy más Como Tecnicista Soy como Desde el que tiene Antiojitos Estaba buscando Internet Deep Web Claro Ah ¿Sos de ahí? ¿De ese lado? Claro Claro Sí Me sé toda la data Bueno Bueno Bien Eso está también genial Claro Porque era la pregunta Que yo quería hacer Pero ya me la respondiste Porque digo Bueno Con el tema de la banda Mucha tecnología Pero también Fuera de la banda También Sí Sí Por supuesto No es solo por la banda Soy bastante tecnológico En general Al mismo tiempo Que le tengo Como fobia Ciertas cosas De la internet Como lo que es Redes sociales Si bien estudié un montón También me parecen Nefastas Pero bueno Todo lo que es Programación Y ya es como Me debe estar Pintando un cuadro De lo lindo Para mí Porque eso ya son Otras cosas Que eso ya es Modelar en 3D Y todas esas cosas Que a mí me fascinan Nada Es otra cosa Es otro arte Claro Yo creo que esas cosas Son muy artísticas También Es también arte ¿Y qué música Escuchas cuando Cuando viajas? Depende Depende El momento En realidad Siempre Siempre Escucho como Lo que estoy escuchando En el momento Porque generalmente Siempre es como Tranquilo Este Últimamente Cuando he viajado Ahora he preferido Discos como Algunos de The Cardigans O Hay un disco solista De Robert Plant Con una Chica llamada Alison Krauss Que es del 2008 Que es medio Country Este Tom Petty Escucho mucho Facebook Mac Es Todas me hay influencias Del último Del último disco La verdad Estoy escuchando mucho eso Como más como Soft americano ¿Viste? Claro Nada Va por ahí Y como Últimamente Me estoy tomando Mucho de influencia De eso Es lo que escucho En el avión También Claro Y sos de escuchar Radios locales Para ver A ver Qué es lo último Que se escucha En cada lugar O algo de eso Sí Sí Pero como yo No tengo Dónde escuchar radio En mi casa No tengo ni tele Ni Ni aparato de radio Solo tengo Mi celular Y Cosas para Para pasar vinilos Claro Lo más Moderno que llevo A tener Tengo Me guío más Por Spotify ¿Viste? Por los lanzamientos Las listas de lanzamientos Ah Lo que te vas sugiriendo Claro Entonces Estoy haciendo algo Cambiándole las cuerdas A la guitarra Y le pongo play A ver qué hay de nuevo Eso Soy re de eso Sí ¿Y cómo Elegís Qué guitarra O qué instrumento Llevar Cuando te va de gira ¿Ya está predeterminado Por el disco? ¿Cuál es el sonido Que querés? ¿O va dependiendo Depende del lugar? No Yo cuando estoy armando El disco O sea En la parte demo Sí Yo ya tengo Todo un blog de notas De todo lo que va A suceder Digamos O todo lo que En mi ideal Estaría bueno Que suceda O los límites ¿No? También Porque Cuando compongo Un disco Digo bueno Este disco Va a tener Esa temática Va a tener Ciertos instrumentos Va a ser Influencia de esto Porque me gustan Muchas cosas En la música En realidad Todos los géneros De música Existen por algo Por lo cual Todos son admirables En cierto punto Y también Depende del momento De mi vida Que quiero expresar Una cosa más que otra Y me pasó Que por ejemplo El primer disco Tuviste expresar Todo a la vez Y terminé No expresando nada Digamos Porque Bueno pero Era el primero Viste Pasaba un poco eso Después aprendí Que tengo que Medio que Acotar Digamos Bueno De todo esto Que me gusta En este disco Que voy a sacar Ahora voy a poner esto ¿No? Y me voy a mostrar esto Entonces digo Que se yo En este disco No van a haber vientos En este disco No van a haber Cuerdas Pero si van a haber Percusión Arábica Y bueno Plagueo eso ¿No? Claro Nosificar Me armo como una delimitación Y un universo Claro Y entonces cuando Bueno cuando escribo también Y cuando toco también Es como bueno Ciertos efectos Más que otros Ese por ejemplo En unisex Es mucho más Las guitarras Tienen mucho más chorus Que otra cosa Viste como Como le ponemos Ciertos efectos Para que tenga como un sonido Este Que termina la época Digamos O lo que quiero transmitir En ese momento Que por ahí Es una mezcla de cosas No tiene que ser Una cosa determinada O un género nuevo Sino como Como medio una licuadora De cosas que me gustan Y quiero usar en el momento Entonces Medio que ya tengo Todo anotado En un blog de notas Que voy a usar Que pedaleras Que guitarra Funciona mejor para eso Este Y bueno Y le damos Con eso Y ahora estamos ensayando Para que esté Todo Como lo tengo En mi cabeza Claro Pues además Tiene que demostrar En vivo Lo que suena En el disco O sea que a veces Además Pero a nosotros Igual nos gusta mucho Reversionar Por ejemplo Los discos Los temas De los discos Están todos reversionados A lo que es ahora Digamos A mi me divertía mucho Agarrar la compu Y empezar como A agarrar No sé Los distintos sonidos Que son la guitarra El bajo O la batería De los temas De los discos anteriores Y medio Que trabajarlos Para que son distintos Suenen como Más como En el En el En la época De ahora Digamos Inclusive hasta Cambiarles Estructura O hacerlo Como más Como No sé Que tengan que ver Que vayan más Con el show Digamos ¿No? Soy bastante Reworker Como se dice ¿Cuándo Decidís Terminar la canción? Porque Es un 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 infinito De pequeñas cosas Decía algún Que otro cantante ¿Cuándo decidís Bueno Hasta Esta es la canción Hasta acá Y no Mirá Algo que yo Aprendí Con los dos discos Que trabajé Con Tweety Porque Aprendí muchas cosas Pero Pero una frase En particular Él siempre repetía Y me quedó Muy marcado Que es Los discos Y en este caso Las canciones No se terminan Sino que se abandonan Siempre Y Y a mí me parece Muy Muy acertado Eso Porque uno puede estar Refinando algo Siempre Y es algo que le pasa Mucho a los artistas En general Más si son entusiastas ¿No? De la música Este Y Estás autoproduciendo O tenés una idea Técnica De las cosas En medio Que no paras nunca Entonces En un momento Como que tenés que decir Bueno, listo Acá Acá se escucha En mayor parte Lo que yo tenía En la cabeza Perfeccionamos esto Hacemos que suene mejor Y ya ¿Viste? Como que Uno también tiene que abandonar Un poco La perfección En la cabeza Porque uno Afuera Creo que también Se valora mucho Como la cosa humana ¿No? Y está todo Como muy perfectito Bueno, estamos en una era Medio de plástico Que es lo que te ponen En la radio Que todo el mundo escucha Sí, sí, sí Es una realidad Pero a mí personalmente Me gusta que Las canciones Me toquen Una fibra emocional No que esté bien producida Que se escuche bárbaro Que esté re bien cantado Que se escuche guidera Puede ser, no sé El Shetty cantando Pero si la canción es Me toca eso ¿Viste? Como que Aunque suene para el orto Me va a verse increíble Yo le veo mucho más bola a eso Y bien, como te digo Soy súper nerd Y soy súper De De saber cómo funcionan Las cosas A la vez tengo eso De que es mucho más importante En la música para mí En la canción Que me transmita eso Esa cosa En la letra O en la melodía Da lo mismo Pero Esa como Movilidad Es lo más importante Guau Qué loco Bueno Vos hablabas recién Que en tu En tu primer disco Era como que quisiste Poner todo Todo junto Y salió toda una mezcla Y que ahora Estás como mucho más relajado Y como eligiendo Cada parte Qué es lo que poner Y qué es lo que no Y qué es lo que querés mostrar Eso también Es una Es una maduración De querer No sé si despegarte De 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 tu papá O de decir Bueno O de querer demostrar Que sos el hijo de Y sin embargo Estás forjando Tu propia personalidad Mira Yo La verdad es que Nunca Nunca hice eso a la fuerza Yo no estoy queriendo Separarme Ni juntarme De nada Y a nada Este Me parece que No, pero quizás el otro Sí, yo Es que mi relación Con la música Siempre fue individual Nunca fue a través De mi familia Siempre fui Fui yo con eso Y Siempre me auto Instruí Y me auto Eduqué En esas cosas Después Bueno Después Tomé clases Esto me perfeccioné Pero la verdad es que No hubo una transmisión O una obligación Digamos De cómo ser O qué sé yo Mi primer disco Casero en casa Es de Acid House Y gritando Tipo Yo con ¿Entendés? Ese era mi primer disco Imaginate que en casa Escuchaban eso Y amaban Y el hijo En ese momento Hacía Bueno Estaba más electrónico ¿No? Pero Sus roots Son Led Zeppelin ¿Viste? Como Los Beatles Y yo hice De House A Hip Hop A Baladas Y a no sé qué En casa Y debutó Michael Saxon Se escuchó de todo Y Siempre estuvieron ahí Mi familia en general Como Súper Como copados Como que les encantaba Que yo hiciera eso Hice estos programas De radio Ficticios ¿Viste? De locutor Sí, sí Locutor también Tenés muy buena voz Benito Para poder hacer radio Tal vez sea algo Que deberías replantear En algún momento Yo pienso que estoy Muy gangoso No, no, no Muy nasal En tal caso Pero tenés una buena voz Una muy buena dicción Eso Sin lugar a dudas Y lo estamos comprobando Igual En cuanto se te ocurra Hacer un programa de radio Vas a tener 50.000 productores Queriendote producirte Sí, sí Bueno Todas esas Las moscas Les digo Totalmente Acaso me autoproduzco O no se hace nada Olvidate Olvidate Tal cual No, no, pero Al margen Digo Porque sos muy sensible A mí me encantaría Producirte Porque sos muy sensible Y me parece que pueden salir Notas increíbles Ella habla de producción artística De producción De producción general De plata Sino producción de A mí en el mundo moderno Me trae también Complicaciones La gente está cada vez menos Sí Me parece Exactamente Entonces Conecto bastante poco Con la gente Últimamente Claro, claro Si bien mi plan siempre es Ampliar Mi círculo Conocer gente Conocer Historias de vida Poder Qué sé yo Generar empatía La máxima que pueda Descentrarme bastante Porque también Este momento De individualismo Nos hace crecer Bastante narcisistas Y yo quiero Trabajo Psicológicamente Para poder sacarme Eso de encima Y poder vivir más Más humanamente Pero bueno La gente está muy A la defensión También Y uno también Digo Uno tiene sus Debilidades Entonces es como Todo un trabajo Difícil ¿Viste? Este Pero bueno Eso yo Lo vamos logrando De a poco Benito ¿Qué cae? Tengo mi Perdón ¿Qué cae primero? ¿La música O la letra? ¿La poesía? ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo nace una canción A través de Benito Cerati Para Zero Kill? Mira La verdad es que Crean como las dos cosas Por separado Yo medio que maqueteo Musicalmente algo Ajá Este Pienso en una estructura Cómo quiero que Cómo quiero que Se despliegue Y a partir de ahí Medio que va automático Uso mucho la compu Uso la guitarra Piano Generalmente Los instrumentos orgánicos Para generar como La seguidilla de acordes Y que suene como fluido Después la compu Para generar bases O sonidos mucho más marcados Que no tengan que ver Con esas cosas No sonránicas Este Y después creo Por separado La letra Nada Y Digo Como no tienen relación Aparentemente Como que Realmente tengo Un flash de inspiración Y hago música Y letras separadas Ajá Como en forma de poesía O poema Sí, 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 sí Y canción instrumental Y después veo cuál Con esos juegos Que tipo Tens que Machear Qué va con qué Se prende la lamparita Cuando lo acertás Bueno Medio eso Cuál va Con qué cosa Y bueno A veces el poema Que elegí Para hacer esta canción Tiene que ser reestructurado Para que entre Con la melodía Que tengo pensada Para esa canción Claro, claro Y como que ahí Reescribo eso Pero básicamente Son como Dos canales separados Que después veo Como se unen Digamos Pero generalmente Siempre están Hechas en el momento Yo no compongo No compongo Así como Día a día Es como que de repente Viene la idea De un disco Un concepto Y digo Bueno, chau Pues siento Y estoy una semana Una semana y media Solo en esto Digamos Armando eso Entonces salgo Después de dos semanas Un disco Sí, un disco De demos Digamos Listo Para mandar Qué bueno eso Bueno, acá estamos Escuchando We Can Get Long De Zero Kill Y también Siglos Y bueno Nada Difundiendo A toda la Argentina Este programa Navega por toda la Argentina En muchas radios En todas las provincias Que están Muy expectantes De poder escuchar También Tu voz Benito Y conocer un poco más De Benito Cerati A través de tus viajes Y obviamente A través de la música Que también es un Muy lindo viaje ¿No? Sí Sí, sí Yo la paso re bien Y la gente Que nos acompaña también Así que Este Estamos teniendo Un montón de Buenas repercusiones Está increíble Estamos súper contentos Y tenemos Estamos teniendo Unas chances Que no teníamos antes Claro, claro Este Que tampoco Nosotros Hemos expectado Tanto Porque en realidad También Nuestro trabajo Siempre fue como Muy como Claro Este Por el amor A hacerlo Totalmente Y bueno Y ahora está como Creciendo Y nada Yo estoy como súper Me sigo manejando Como siempre Digamos No sé qué es lo que pasó Claro Está pasando algo Pero algo está pasando Y está buenísimo Que así suceda Está buenísimo Y mirá que no creo Que sea por Por mi nombre Porque eso pasó Al principio No, claro No, no Podría haber ido Decayendo el interés Sin embargo Está explorando otra cosa Exactamente Ya mi tercer disco Entonces es como Bueno, nada Algo está pasando Y está buenísimo Que suceda Benito No tenemos más Que palabras de agradecimiento Con vos Para con nuestro Viajero frecuente Y por tu tiempo Además Tu colaboración ¿Acumulo misas con esto? ¿Cómo es? Va a ver Va a ver Va a ver Algo de eso ¿Qué marca hay detrás de esto? No hay ninguna marca Ninguna marca Ninguna marca Viajero frecuente radio La única marca que hay Este programa que te escuchan Desde la Quiaca Hasta Ushuaia Literalmente Desde la montaña Y hasta el mar Bueno Saludos entonces A todos los que estén Escuchando aquí Verdadero placer Benito Un abrazo gigante Un abrazo para ustedes Chao mi viejo Hasta luego Un beso enorme Bueno Qué lujo que nos hemos dado Gabriela Me enamoré de Benito Es una persona tan sensible No, no Así Como flor de piel Toda la sensibilidad Toda la sensibilidad Súper sencillo Sí Súper sencillo Sí Me encantó A mí también A mí también Y conocer Este personaje Que se esconde detrás De Zero Kill Esta banda Que también hemos estado Escuchando Y escuchamos ¿No?